El tiempo se me escapa de las manos No sé a dónde, pero se me va El tiempo se me escapa de las manos Se me escurre entre las ramos Clavándome su tic-tac El tiempo se me escapa de las manos Y yo tragando, disimulando el malestar Cuando ya no me quede tiempo en las manos Mi energía será libre, una aurora boreal Laberintos terrenales buscando mi paz Por toda esa mierda que no volverá más Nunca tuve que marchar, solo cambiar las cosas de lugar Para todos igual mi astronomía es interna Giros en el tiempo como pasos de varet Y hace tiempo que dejé de llover en mi estanque La luna creciente o en estados cambiantes Mientras crean lo que creo, la magia estará presente Dime lo que sabes, cuáles son las piezas claves Para construir tu templo interno Si ardes por dentro aún estando congelado Si lo sagrado pasa a ser en vano Júramelo Amor de árbol o metal a no me seco Las palabras se llevaron lo que el viento nos dejó Lo complejo se difuminó escribiendo Aquellos monstruos que evocó nuestra razón Y el sueño se prolongó Y dejó sin voz Todo aquello que pensamos lo apartamos Condenados a vivir en esas nubes pasajeras Ciérrame la puerta, yo espero a que lluega Y el sueño se prolongó Y mientras caía por la madriguera Sin salida vi la luz Condenados a lo mismo Pero en esas nubes grises Ciérrame la puerta, yo te explico los matices Ahora es cuando podemos ser libres Mi eterno retorno en busca de flotar como las nubes Yo describiendo su sabor o su perfume Confío en sus colores Sé que son sublimes Deja que todo se volatice Que el ritmo relentice Cada uno de tus vértices Yo que hice hasta la cima de tu cúspide Trazando paralelas en el margen de un eclipse El tiempo se me escapa de las manos No sé a dónde, pero se me va El tiempo se me escapa de las manos Se me escurre entre las ramas Clavándome su tic-tac El tiempo se me escapa de las manos Y yo tragando, disimulando el malestar Cuando ya no me quede tiempo en las manos Mi energía será libre Una aurora boreal Mi aurora boreal Subir la montaña pa' bajar Conversión espiritual Mi aurora boreal ¿Dónde está? Subir la montaña No quiero bajar La vida es un camino Me da igual Y al final Podremos volar Cuando el tiempo abra La puerta de mi jaula Mi energía será libre Una aurora boreal Me da igual Gracias por ver el video.